¿Qué tal? Bienvenidos a Escuela del Mañana. En el programa de hoy compartimos espacio con la Delegación de Familia y Vida del Archidiócesis de Toledo, que desde el pasado mes de octubre pueden hablar de un nuevo proyecto que nos llega a las familias online. Se trata de una revista digital que lleva como título Familia, sé lo que eres. Y para presentarnos a esta iniciativa tenemos que saludar a don Miguel Garrigós. Don Miguel, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas, muy bien. Bueno, acompañándole dos, el matrimonio responsable de esta iniciativa, de esta revista digital, formado por Javier Bautista y Marian Barneo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas noches. Bueno, en primer lugar vamos a explicar también la intervención o la presencia de la Delegación de Familia y Vida en este programa, uno al mes, vamos a tratar que sea el primero de cada mes, en el que también vamos a contar con testimonios importantes de familias de nuestra diócesis y de fuera de nuestra diócesis, ¿no es así? Eso lo vemos en la segunda parte del programa. Eso es, sí. En la primera parte de cada programa contaremos el contenido de la revista digital y en la segunda parte si invitaremos a matrimonios, sobre todo, quizás familias enteras, para que vengan a contarnos su testimonio de vida. A veces testimonios quizás de cosas como más impactantes y a veces pues familias como más, una vida más sencilla, más normal, normal y corriente como la de cualquier familia de nuestra diócesis. Don Miguel, ¿y por qué una revista digital? Bueno, la idea de esta revista digital, planteándonos qué podíamos aportar en el programa anual de este curso del plan pastoral, que está centrado en la pastoral familiar, pensamos que como hay ya tantos proyectos, pues como un proyecto nuevo quizás iba a ser ya como sobrecargar muchísimo y dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo muy sencillo que pueda ser ayuda para las familias, que tenga distintas secciones, que ahora después vamos a explicar, y que sirva a la vez para ir presentando los proyectos que ya tenemos en la delegación de nuestra archidiócesis. Y por eso surgió la idea de esta revista, una cosa muy sencillita, que llega a todos los hogares, que están suscritos y que yo creo que aporta mucho también. ¿El título, Familias de lo que eres? Familias de lo que eres, está tomado de, es una frase de San Juan Pablo II en la exhortación apostólica Familiaris Consorcio y, bueno, providencialmente el año que vamos a empezar, 2020, es el año del centenario de San Juan Pablo II. Y pensamos, además de que es un título muy sugerente, pues también era un homenaje a este gran papa de la familia, el papa Francisco cuando lo canonizó, de hecho, de todas las facetas que podía haber tomado para hablar de él, dijo esto principalmente, es Juan Pablo II, papa de la familia. Y nosotros pensamos que era muy bonito hacerle como este guiño al cielo a San Juan Pablo. Bueno, se trata de una revista online, la periodicidad es mensual, lo he recibido octubre, también noviembre, hace muy poquito. Hablarnos de lo que vamos a encontrar en ella, si alguien que nos está viendo en este momento todavía no está inscrito y no la recibe, bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar en esta revista, Mariana? Pues en esta revista está compuesta por cinco secciones, cada sección, pues, la hace un matrimonio de la diócesis y, bueno, pues tenemos la sección de palabras del papa, la sección de santos esposos, testimonios también, que son de gente igual, de la diócesis, o de gente, o testimonios que ya están de fuera, que los hemos enlazado, sí, de familias de la diócesis, y... me falta una. La del seminario menor. La del seminario menor. Y la de ocio. Y la de ocio y tiempo libre. O sea, tenemos esas cinco secciones nuevas. Y eso es sencillo de preparar, porque antes decía don Miguel, bueno, de una manera muy sencilla y muy... pero vosotros que estáis ahí como responsables, Javi, ¿es sencillo de sacar algo así mensualmente? Bueno, es sencillo porque la gente está muy comprometida, la verdad. Contamos con un equipo humano, como ha contado Marian, que detrás de cada sección hay matrimonios muy comprometidos de la diócesis, que, bueno, bajo su anonimato, nosotros estamos aquí, pero sin ellos, lógicamente, esta revista no tendría ningún sentido. Entonces, bueno, es fácil. Y, además, todos aportan, bueno, un valor añadido, una entrega muy... La verdad que nos llena mucho a todos. Y, además, contando con el seminario menor, que también ha querido tener presencia a la hora de discernir también la vocación de los hijos dentro de la familia. Bueno, estamos ahí viendo... Esta más bien sería la página web de la delegación de Familia y Vida. ¿Esta revista se accede a través de la página web o solo las que estamos...? Se puede acceder a través de la página web, pero también todos los contactos que tenemos en la base de datos de la delegación se envían mensualmente y también por la lista de difusión de WhatsApp de la delegación también la enviamos a esto. Es como por todos los medios a nuestro alcance la hacemos. Ahí lo estamos viendo. Ese sería el enlace, el inicio de esta página web. Exacto. Esto es el primer número, el número de octubre. Y, bueno, pues ahí se va viendo un poquillo. Esto sería el prólogo donde se explican las secciones. Esto lo reactan Javi y Marian. Y, bueno, pues ahí aparecen estas secciones que, bueno, quieren ser propuestas. Ha habido familias que sí que nos han felicitado, ¿no? Porque han dicho eso, ¿no? Es algo muy sencillo de leer, muy sencillo de acceder y con unas propuestas muy interesantes. Así que, bueno, de momento... Pero esto recuerda mucho a Incarem. Sí, es un estilo porque también es... Pero también está... Es una revista digital también. Tirar, en cierto modo, en el Proyecto San José, ¿es una mezcla? ¿Es un paso más? Sí, es un paso más, realmente. O sea, hace dos años nos propusimos, ¿no? En medio de toda la confusión que existe ahora mismo en nuestra sociedad, ¿no? De, bueno, la identidad de hombre-mujer, pues nosotros quisimos hacer una aportación en positivo, ¿no? No en plan combativo, sino en plan muy positivo. Pues ayudar a los varones a descubrir su identidad, a los del plan de Dios. Y ayudar a las mujeres también, ¿no? A esto mismo. Surgió el Proyecto San José, el Proyecto de Incarem. Y este año, que es el año que está centrado en la familia, pues nos parecía que había que aunar, ¿no? Aunar esfuerzos. Y por eso la atención está puesta, sobre todo en el matrimonio y en la familia. Y ha surgido este proyecto en la revista Familia Se Lo Quieres. La revista Familia Se Lo Quieres, que llega más o menos a cuántas familias tenéis... Pues, bueno, realmente es incalculable, porque no sabemos, no sabemos cómo la... ¿El número de visitas en Internet? El número de visitas en Internet, bueno, ahí es lo que sí que teníamos la cifra, yo creo, en los dos primeros días, sí que hubo como unas 600 visitas a la revista. O sea que, bien, bastante bien. En la base de datos de la delegación tenemos 2.500 contactos, en la lista de difusión de WhatsApp de la delegación tenemos casi 500 contactos, o sea que potencialmente a 3.000 personas, pero claro, luego es tan fácil como reenviar por WhatsApp que no sabemos a cuánta gente llega. A cuánta gente llega. Y habéis tenido vosotros ocasión de hablar con alguien a los que le haya podido llegar la revista. Os han comentado si les ha gustado, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, el círculo cercano, ¿no? A nosotros, amigos también, familias cristianas, ¿no? De parroquias, de movimientos, pues la verdad que ha tenido muy buena acogida, ¿no? Yo creo que lo importante es que sea la puerta de entrada a todas las familias, a todos los hogares, que todo el material de la delegación de familia llegue a través de esta publicación, la verdad que es muy bonito, ¿no? Bueno, presentarte un domingo, además con las connotaciones que tiene un domingo, ¿no? Pues ir a juntos en familia, a la eucaristía, esa misma mañana recibir esta comunicación. Bueno, la gente valora mucho, pues el esfuerzo, el trabajo que hay detrás, pero también en positivo ven, bueno, pues que es muy fluida, que realmente se está aportando un valor añadido, que los textos, los testimonios, las palabras del Papa, bueno, todas las secciones, todo el tema de tiempo libre en familia, todo el seminario menor, como decíamos antes, bueno, como que todo es bastante fluido de leer, pero aporta. Me llama la atención la presencia del seminario menor, para bien, para bien, ojo. Sí, es cierto que la delegación de familia del seminario menor y el seminario mayor nos llevamos muy bien, y sí que nos parecía muy importante que ellos ayudarán a los padres en la tarea del discernimiento de la vocación de sus hijos, porque es algo fundamental, ¿no? Que los padres formen a sus hijos, los preparen para encontrar el camino que Dios ha soñado para ellos, y realmente ellos tienen mucha formación y tienen mucha experiencia de tratar con chavales, ¿no? Con niños y ayudarles a discernir su vocación. Y sí, es un trabajo, pues que ellos hacen con mucho gusto y nosotros los recibimos también encantados. Venga, habladme del número del mes de noviembre, que acabamos de recibir. ¿Qué vamos a encontrar en él? En este mes, además, tan especial, en este mes que comenzaba, para muchas de nuestras familias, ¿no? Con esa celebración de Holy Wings que nos llegaba desde el Secretariado de Ocio, Tiempo Libre y Campamentos, pero en la revista del mes de noviembre encontramos más cosas. Pues la revista del mes de noviembre está dedicada a todos los santos, pues ya que el 1 de noviembre es el día de los santos, y por lo tanto, como es de la delegación de familia, la santidad en el matrimonio. ¿Y? ¿Algo más que aporte? Sí, bueno, las secciones, eso como se aterriza. Claro. ¿Las distintas secciones? Sí, efectivamente, la temática, bueno, si quieres, cada mes va a tener la temática, bueno, que ya iremos viendo. La primera, el mes de octubre, fue toda la parte de misión. Ahora, como bien decíamos, todo el tema de la santidad. Qué bonito descubrir, pues, enamorarte de tu vocación, lo primero. Entender la vocación al matrimonio, lo que supone el que haya un sacramento que una, pues, hasta la eternidad, hasta dos personas, ¿no? Y a la vez concretado, pues, ya para aterrizar, pues, en estas secciones, ¿no? La importancia de vernos en el espejo. Muchas veces necesitamos matrimonios, ver que hay gente, aunque las personas que están detrás hay que rascar, ¿no? Hay poco donde ver matrimonios santificados por la iglesia, etcétera, etcétera. Pero, bueno, sí que hay beatos, hay matrimonios que están en proceso de, y la verdad que, bueno, siervos de Dios, etcétera, ¿no? Pero la verdad que ver las situaciones en las que ellos han vivido, y muchas veces socialmente, mucho más difíciles que las nuestras, ¿no? Por eso nos tiene que, bueno, pues, que mover un poco el corazón. Calentar, ¿no? Las familias de Dios. Sí, efectivamente. La palabra del Papa también, otra sección importantísima, ¿no? En este mes, bueno, pues, se trata la humilía por parte de San Juan Pablo II en la beatificación de un matrimonio cristiano. Bueno, pues, palabras que ahondan un poco en la importancia que es hacer extraordinario la vida ordinaria. Qué bonito, ¿no? En este caso, tampoco quiero, bueno, desmenuzar, ¿no? Que lo lean. Ahí lo dejo. Qué prudencia, ¿verdad? Ahí lo dejo, sí. El tema de testimonios también, por ejemplo. En este mes tenemos el testimonio de José Luis y Magui. Ah, sí. Los, digamos, promotores, creadores del proyecto Amor Conyugal, ¿no? Eso es. Bueno, pues, la verdad que el matrimonio que prepara esta sección, bueno, pues, este mes nos brinda el testimonio de ellos y todo el bien que están haciendo a la Iglesia y a tantos y tantos matrimonios que están poniendo patas arriba. Lucasa, su matrimonio, abrazados con el Señor. Y en cuanto a las recomendaciones para participar, por ejemplo, este mes anterior, pues, nos animabais a participar de Holy Wins. Era una de las alternativas que ofrecíais, porque eso también es muy bonito, porque en este espacio de recomendaciones se supone, y yo creo que ahí está una de las claves importantes de esta revista, es que se pueden hacer en familia, ¿no? Bueno, opciones para disfrutar de nuestro ocio, nuestro tiempo libre, pero también en familia. Este mes, ¿dónde vamos? Y tenemos los que organizan esta sección, son Antonio y Elena, que son conocidos de esta casa. Bueno, bueno. Archiconocidos de esta casa. Nos han puesto a viajar durante muchas temporadas, ¿eh? Y la verdad es que cuando pensamos quién se podía encargar de esta sección, es que no dudamos que teníamos que seguir. No, no había... Porque ellos siempre encontraron unos planazos en familia, así que, bueno, a veces es un poco más difícil, ¿no?, como enlazar con el tema de mes, porque la palabra del Papa, todo esto, pero, bueno, ellos ahí se lo ocurren muchísimo. ¿Propuesta del mes? Este mes vamos de viaje a Ávila. ¿A Ávila? Sí, eso es. Y nos proponen un viaje a Ávila, bueno, muy bien. Y además, otra actividad que hay este mes en Talavera, 15-16 de noviembre, es el concierto de Atenas. Ah, sí. Y Madri de Joss. Y Madri de Joss, efectivamente. Pues también es otra propuesta que nos animan a vivir en familia, un concierto... Que si alguien no la conoce, es una cantante católica argentina, que hace giras por todo el mundo. Y, bueno, a veces nos han preguntado, no, familias, pero niños pequeños, bueno, si son muy, muy, muy pequeñitos no se van a enterar, pero yo creo que a partir de ocho años para arriba sí que lo pueden disfrutar muchísimo, porque es un concierto de oración. Así que todas las familias que nos estén viendo y que todavía no tengan las entradas, pues el día 15 de noviembre en Madri de Joss, en la parroquia de Madri de Joss, y el día 16 en la ciudad de Talavera, pues tendremos a esta cantante que merece muchísimo la pena. Estupendo, bueno, pues opciones para disfrutar en familia, para formarnos también, ¿no?, en estos números de la revista que nos llega online. Si alguien quiere inscribirse, don Miguel, ¿qué hacemos? Pues lo más fácil es entrar en la web de la delegación de familia, que la dirección es muy sencilla, es delegaciondefamiliayvida.com, y en el formulario de contacto que lo diga, que ponga ahí, quiero recibir la revista online, y nosotros se la enviamos mensualmente. Encantados, además, le dará puntualmente. Sí que lo que decía antes, Javi, pensando la fecha del envío de la revista, pensamos el primer domingo de cada mes, ¿no?, como para dar importancia al domingo, es el día del Señor, es el día de estar en familia, es el día de descansar, es el día de la caridad, el día de aprovechar también para formarse un poco más, y no dudamos que tenía que ser lanzarla en domingo. Además, como en principio todo el mundo estaba un poco más tranquilo, pues la puede leer detenidamente, ojalá se comentara en familia, ¿no? Eso queremos que sea una herramienta también para que los padres y los hijos puedan hablar de cosas profundas, de cosas importantes, el testimonio de los santos o testimonio de matrimonios, ¿no?, que sí que tiene mucho que aportar, organizar esas actividades de ocio juntos, ¿no? Yo creo que sí que puede ayudar mucho, de verdad, a las familias. Tenemos mucha esperanza en este proyecto. Y una curiosidad, porque sabemos que otras publicaciones sí que llegan fuera de nuestras fronteras de la diócesis de Toledo, ¿en este caso la Revesa también? ¿Tienen constancia de si ha dado el salto a...? Eso es un poco incalculable, todavía no sabemos, todavía no sabemos, pero sí que por las visitas que recibimos a la web, es algo muy curioso, ¿no?, porque sí que es cierto, ¿no?, a lo mejor creo que el 60% de las visitas son dentro de España, pero luego hay muchísimas visitas de América, muchísimas, de México, de Colombia, de Estados Unidos, muchísimas, y bueno, claro, pues la gente que entre, pues ahí se encuentra la revista. Y luego, claro, es que eso, lo de las redes sociales, hace que sea como incalculable, ¿no?, donde puede llegar esta publicación. Ojalá muy lejos y ojalá ayude a muchas familias. Bueno, antes hablábamos del proyecto Incarem, del proyecto San José, esta publicación, esta revista, no viene a sustituir, por ejemplo, la publicación de Incarem, ¿no?, que recibimos las mujeres. Dios nos libre. No, ¿verdad? No, 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 no. Proyectos distintos, pero que se compaginen. Esto siempre es suma y sigue, pero aquí no se quita nada. No, no, no. Por si acaso quedaba... No, y son proyectos, además, que están como muy consolidados. El otro día teníamos en Talavera y en Toledo el encuentro del proyecto San José, que es una gozada de verdad, ver ahí esos hombres recios formándose, rezando, también compartiendo una cena y unas cervecitas, pues es una maravilla. Y también tendremos un encuentro del proyecto Incarem, que lo estamos elaborando. Claro, eso le iba a preguntar, porque de momento no han... No, no hemos dicho nada, lo estamos terminando de organizar, pero también será como este proyecto todo lleno de belleza y armonía y arte. Estamos en ello. Sí, sí, sí. No, pero no queremos prescindir de esos proyectos porque es que es muy necesario en este tiempo subrayar que Dios nos ha hecho iguales en dignidad, absolutamente, diferentes para ser complementarios. A veces se entiende que la diferencia quiere decir que uno está por encima y otro por debajo. Es que nadie plantea eso, nadie quiere eso. Esto no es saber quién gana, a ver quién aplasta al otro, sino que Dios nos ha hecho diferentes para poder ayudarnos, en el fondo, para poder ir al cielo. Y eso hay que decirlo ahora. Quizá alguien que esté oyendo estas palabras no se esté rajando las vestuinas, pues no pasa nada. Solo hay que mirarse al espejo, somos diferentes, no pasa nada. Es muy bonito que seamos diferentes. Eso es, mirarse al espejo y leer vuestra revista, ¿vale? Por supuesto. Una revista de todo esto. Javi y Mariano, muchísimas gracias. Os leemos todos los meses, el primer domingo de mes. Ahí estáis en el correo. Gracias. Muy bien, gracias a ti, Concha. Don Miguel Garrigos, gracias. Y gracias también por su colaboración en el programa. Nosotros continuamos. Ahora una pausa y enseguida volvemos con el testimonio de una familia en nuestra diócesis de Toledo. ¡Suscríbete al canal! Y de nuevo aquí en Escuela del Mañana en este programa que estamos ofreciéndoles hoy gracias a la colaboración de la Delegación de Familia y Vida. Y en este último espacio del programa de los lunes que vamos a mantener con ellos, vamos a ofrecerles el testimonio, vamos a conocer a distintas familias de nuestra diócesis de Toledo. Concretamente, el testimonio de la familia que hemos invitado hoy tiene que ver con las adopciones. Tienen dos niños adoptados de China y vamos a ver cómo es su día a día, cómo se organizan y, lo más importante, por qué decidieron dar ese paso. Tenemos que saludar al matrimonio formado por Ángel y Carolina. ¿Qué tal? Bienvenidos. No son desconocidos para nosotros porque ya habéis participado en programas anteriores de esta casa, concretamente en la edición de Bebetab. Eso es. Creo recordar que estabais aquí. Lleváis casados desde el año 2000, vivís, o sois de Talavera de la Reina, el hecho es que vivís allí, ¿no? Y tenéis cinco hijos. Inés, que ahora tiene 17 años a punto de cumplirlos. Carlos, que tiene 15 años. María, con 11. Luis, con 9. Y Ángel, el pequeñito que acaba de cumplir 5. Con 5. Bueno, María y Ángel son adoptados. María, hace 9 años o 11 años. Sí, 11 años. 11 años. Adoptáis, hace 11 años que adoptáis a María. Ya teníais a Inés y a Carlos. ¿Por qué os planteáis adoptar a María? A ver, realmente el por qué nosotros quisimos adoptar, pues, casi se nos ha olvidado. Y te cuento por qué. Porque desde que nosotros salíamos, éramos novios, era una cosa que ya hablábamos, ¿no? La posibilidad. Fíjate, éramos novios, no teníamos formada la familia, pero ya hablábamos de hijos, ya hablábamos de la posibilidad de que esos hijos fuesen adoptados. Sería lo que Dios quisiera, como así ha sido, ¿no? Entonces, efectivamente, pues, el por qué. Pues, no sé, creo que después, detrás de todo esto, pues, está tu inquietud personal. Pues, ¿qué te dice Dios? ¿Qué te llama Dios, no? Luego, ¿se concretan o no se concretan? En nuestro caso, afortunadamente, sí, dos veces, ¿no? De momento. Entonces, el origen de la posibilidad de una adopción en nuestra familia, pues, desde el principio. Y luego, es verdad que, bueno, pues, llegó el matrimonio, llegaron los hijos biológicos y demás, y en un momento dado, tampoco recuerdo por qué cosa más concreta, ¿no? Dijimos, pues, es el momento. Y, efectivamente, empiezas a hacer trámites, empiezas a rezarlo, a concretarlo, y todo termina siendo, ¿no? Pues, aquí está María. Parece curioso porque, normalmente, se suele asociar ese deseo de adoptar, pues, a cuando, por ejemplo, la familia no puede tener hijos, o, bueno, básicamente, por ese motivo, ¿no? Pero, en vuestro caso, que ya teníais dos, que ya estaba Inés y estaba Carlos, que uno puede decir, bueno, pues, seguimos abiertos a la vida, podemos tener más hijos nuestros, pero resulta curioso, ¿no? También, que ese impulso, digamos, ese deseo, permaneciese y se hiciese realidad, vamos. Sí, sí, que es cierto, o sea, como ha dicho él, desde que éramos novios, lo teníamos ahí como una posibilidad, si Dios no lo permitía, porque, claro, también tienes que poder, y al final se hizo realidad, y en ese momento, pues, fue cuando dijimos, venga, pues, lo vamos a llevar a cabo. No como una cosa que teníamos que conseguir a toda costa, sino como, bueno, esa inquietud que ha dicho él, que la vas viendo, como que Dios te lo va poniendo en el camino, y dices, voy a intentarlo. ¿Que viene bien y todo sale bien? Fenomenal. ¿Que no? Pues, será que Dios no quiere que se hagan estos planes para adelante. Entonces, también siempre nosotros nos hemos tomado los hijos como un don de Dios, como un regalo, pero como un regalo que te pueden venir tanto biológicos como de otras partes, porque, desafortunadamente, hay muchos niños en el mundo sin familia, y Dios en su bondad, pues, mira, pues, a lo mejor, pues, tiene preparado otra familia. Entonces, pues, siempre lo hemos visto así. Como que no es algo posesivo mío, de cuando yo quiero, como yo quiera, como yo lo decida, sino, pues, como algo natural, que son hijos de Dios, son regalos de Dios, y pueden venir de un sitio o de otro. Realmente, dentro de esos primeros planes de, bueno, pues, si nosotros algún día formamos una familia, pues, nos gustaría, a ver si podemos tener algún hijo adoptado y demás, no era, no nos planteamos como que te entiendo, porque, además, igual que tú, pues, 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 no sé, 90 y muchos por ciento de la población piensa... O sea, que es una pregunta que nos han hecho... Es una realidad, es una realidad, ¿cómo adoptas si tienes hijos naturales, biológicos, vale? Entonces, sí que es verdad que dentro de aquella posibilidad no hablábamos de, si no podemos tener hijos biológicos... O sea, que la contemplabais, sí, sí, como algo normal. Como algo natural. Sí, efectivamente, pues, has dicho natural. Bueno, y llega María, ¿y qué pasa? Pues nada, pues, la tercera alegría de la casa. Llega María, bueno, es de China, sí, era muy pequeñita. Muy pequeñita. Sí, con diez meses, muy chiquitita, era un bebé. Un bebé. Claro, los otros hermanos también eran pequeñitos, porque Inés tendría cinco años, Carlos tendría tres. Entonces, te juntaste con una de cinco, tres y un bebé de diez. Sí, un añito. Y nada, pues, ellos eran su tercera hermana. Lo que es su capacidad de niños, pues, le explicamos lo que era y ellos lo entendían. Y era su tercera hermana y ya está. Unos nacen de la tripita de mamá, otros del corazón. Y ya está. Porque María también, para explicarle luego, cuando ha sido más mayorcita, pues, claro, decía, ay, yo no he nacido de la tripita de mamá. Bueno, pero es que tú has nacido del corazón. Ha sido otro embarazo diferente. Y ella tan contenta. Y ya está. Oye, ¿y por qué China? ¿Por qué en China? Pues, China, pues, porque nosotros, a ver, el país nos daba exactamente igual de donde fuera. Estuvimos mirando en España, claro. En principio. Claro. España era como muy difícil, también tenías que pasar mucho tiempo, estaban muy mal las adopciones. Bueno, y siguen estando por desgracia, tenías que esperar mucho tiempo. Y, bueno, nos hablaron de China. Una cosa que nos gustaba mucho es que en China a ti te asignan el niño o la niña. Tú no puedes elegir nada. Entonces, eso nos gustaba porque era como, pues, natural, como cuando tú tienes a tu hijo biológico, tú no sabes cómo es cuando le tienes en tu tripita. No sabes si es niño, si es niña. Es como providencial. Claro, exacto, lo que Dios te tenga destinado y ya está. Entonces, nos gustaba porque a lo mejor otros países tenías que ir, no sé, los trámites lo veíamos de otra manera. Queríamos que fuera todo como más claro para nosotros, a ver, que cada uno luego... Y nos gustó simplemente por eso, un poquito por cómo eran los trámites y como que era algo providencial, que lo que... ¿Y es algo más rápido? No. Pues no. No, no. Permíteme que yo te responda la anterior pregunta, ¿vale? ¿Por qué China? Dios va hablando y va haciendo el camino. Punto. O sea, luego ya lo puedes interpretar, no interpretar, como quieras, ¿vale? Antes de decidir, yo te contestaría, ¿por qué no China? Bien, pues, quiere decir, no sabemos, empezamos a conocer los trámites de la adopción y entonces empiezas a ver, no, primero hay una autorización por parte de la administración local, española, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de eso, pues, hay unos requisitos, o sea, cada... dentro del acuerdo de adopción internacional, pues, cada cual establece los requisitos que mejor le conviene. Hay unos requisitos económicos, hay unos requisitos de salud, hay unos requisitos de edad, bueno, pues, los convenios entre países. Entonces, todo eso se te va perfilando. Imagínate, no, es que este no puedo porque soy muy joven o soy muy mayor. Pues, ya está, pues, ese camino, ese país lo tienes cerrado. Es que quiero ir a Nepal, pero en Nepal, hasta que no tienes 53 años, no te dejan adoptar. Pues, no puedes, no es así, ¿eh? Eso te pongo como un ejemplo. Entonces, el tema de China sí que es verdad que se iba perfilando, bueno, pues, era uno de los que se quedaba en el camino, ¿vale? Correcto. Y hubo un factor muy importante, muy importante. Esto fue hace, pues, eso, 10 años. 10 años, ¿vale? Y, bueno, por nuestra situación en aquel momento, ¿vale?, con dos niños muy pequeñitos y demás, situación económica también y demás, cuando yo, principalmente yo, empecé a ver los trámites de cada uno, a mí me importaba muchísimo, muchísimo, muchísimo tener lo más claro posible el proceso de adopción. Quiere decir, si esto va a consistir en esto, tiempo de estancia, claridad en la asignación, coste. Recuerda lo que pasó en Babel, a mí eso me preocupaba mucho. Tenemos que saber, ¿vale? Da igual, que cuesta más, la adopción no cuesta, cuestan los trámites, o sea, esto también aprovecho para decirlo porque, ¿cuánto cuesta adoptar un niño? Un niño no cuesta adoptarlo, nada. Si me quiero ir a China, el señor Iberia dice que le pague el billete, ¿vale?, pero simplemente. Entonces, bueno, pues, los trámites eran mucho más claros en China que en ningún otro. Para nosotros. Seguimos ese camino y, efectivamente, nos resultó así. Principal variación que hubo, pues, que, bueno, el proceso de asignación depende del país que asigna, que era en este caso de China, mientras que nosotros cuando iniciamos la solicitud poco, tardaba el proceso poco más de un año, nosotros estuvimos cuatro años esperando a María. ¿Cuatro años? Empezó a ralentizarse, ralentizarse, imagen política, da igual. Cambiaron las condiciones en China, entonces cambió todo el tema de la adopción. Es un tema, bueno, pues, simplemente se vieron las circunstancias. Un tema político. Correcto. Entonces, bueno, pues, ahí, efectivamente, nos fuimos a más tiempo del que pensábamos, Dios va hablando, hay gente que en el camino conocemos que ha abandonado, ha desistido, bueno, pues, afortunadamente no es nuestro caso, porque María está aquí, ¿vale? Y durante todo ese tiempo, y también quiero aprovechar, porque antes se ha comentado, a cada edad, según su entendimiento, pero Inés, que es la mayor, con dos años, creo que tenía, cuando iniciamos el proceso de adopción, pues casi no se le puede explicar, hija, vamos a adoptar un hermano, ¿vale? Dos años, fíjate. Pero sí que es verdad que se le empieza a hablar, y por supuesto, cuando termine tres, tiene cuatro, entonces, quiere decir, ella cuando terminó viniendo María, ella ya conocía María, María, el nombre de María y su carita concreto desde hacía tres meses antes, ¿vale? Pero lo de que estábamos esperando un hermano que iba a venir de muy lejos, ella, a su manera de niña, fue, o sea, lo estaba esperando, igual que Carlos, más pequeño, pero también, o sea, quiere decir que para ellos ha sido algo muy natural, nuestra casa ha sido algo muy natural. Bueno, y después, llega Luis, enseguida luego, llegó María en diciembre, y en marzo me quedé embarazada de Luis, de Luis, el cuarto, el cuarto, y ahora, recientemente, en marzo de 2018, conseguís que venga Ángel, igual un niño de China, ¿el mismo tiempo de espera? No, ni mucho menos. Muchísimo menos. Es curioso, es curioso, fíjate, Conchi, cuando resulta que era muy rápido, nosotros, o sea, nosotros, en aquel tiempo, se dilatan en cuatro años, ahora las adopciones están de aquella manera, es todo muy lento, si preguntas por la calle, uf, es que tanto tiempo, no se sabe, etcétera, etcétera, un año. ¿En un año? En un año estaba aquí Ángel. Desde la solicitud, desde la solicitud en la Junta, hasta que niña está aquí, un año. Un año. ¿Y cómo lo decidís? ¿Os costó más decidir tomar esta segunda decisión? No. Pues empiezas a ver inquietudes, ves que Dios te pide otra cosa, otra cosita más. Entiendo que ya los niños sí que se puede razonar con ellos, con la mayor y con todos. Además tuvieron que pasar sus entrevistas también por la Junta, porque al ser ya mayores, los llamaron también, los hicieron entrevistas juntos, por separado, a los dos mayores, porque ahí claro, ya sí que tiene que estar toda la familia de acuerdo y ya piden la opinión de los hermanos mayores también. Entonces nosotros cuando se lo planteamos, bueno, se lo planteamos, si es que en mi casa, si fuera por ellos, no se pararía. No paraba ahí, ¿no? Sí, porque la verdad es que los niños te sorprenden y pueden llegar a ser, pues, bueno. Y adaptarse mucho mejor que los mayores, quizás. Y tener esa sensibilidad que nos falta a los mayores o ese miedo que nosotros tenemos y ellos no lo tienen. Entonces si ves que hay necesidades y que hay niños que puedes ayudar, son súper generosos. Entonces, en mi caso, pues es que claro, pues, hay un hermanito, hay, ¿por qué no adoptamos y por qué no sé qué? Yo hay un poco más esperar, que hay que ir poco a poco. Pero bueno, luego al final, pues, lo mismo, Dios te vuelve a poner las cosas claras, hicimos ejercicios espirituales, justamente un vídeo que nos puso el sacerdote, pues a mí me llevó un montón y era como una señal de Dios de decir, bueno, a por él, pero además tenía que ser con necesidades especiales. ¡Guau! Entonces, claro, por eso también es por lo que ha sido todo más rápido, porque esos niños ya sí que digamos que sus salidas son casi ninguna. O sea, que cuando ya os decidís, viene Ángel, antes de empezar la entrevista me comentabais que muchos de estos niños acaban en orfanatos, muchos de ellos abandonados en la puerta de... Básicamente todos. ...de sacerdote acogida, por decirlo de alguna manera. Sí, o en las calles, o en la puerta del orfanato, o... Lo más normal en China son abandonos. Hay que decir, aquí lo que te puedes imaginar, aquí un niño de un centro de acogida, de un orfanato, que se le han... Los servicios sociales le han quitado de su familia y tal. Hasta donde nosotros conocemos, eso no existe allí. ¿Vale? No están tan avanzados los servicios sociales o tan atentos. ¿Y entonces el motivo por el que los abandona? Pues por la situación que tienen en China, pues claro, es muy complicada. Ahora ya parece, bueno, la verdad es que hemos notado un montón de cambio entre que fuimos a por María y a por Ángel. Porque han cambiado mucho las cosas. Pero en la época de María, pues las familias solo podían tener un hijo. Ahora ya pueden tener dos. La política del hijo único. Claro, con la política del hijo único, pues solo podían tener un hijo. Entonces, ¿qué hacían las familias? Querían siempre tener un hijo varón, porque el hijo varón, al casarse, se quedaban en casa y ayudaban en casa. Si tú tenías una hija, pues esa hija, que era tu única hija, se casaba y se tenía que ir fuera. Entonces, tú te quedabas solo, no tenías ayuda. Entonces, las aldeas en los pueblos, pues claro, esperaban a tener un hijo. Y mientras nacían dos o tres niñas antes o lo que fuera, pues las abandonaban. No pueden tener más de uno. O sea, aunque se los quisieran quedar, tienen que pagar unas multas altísimas que no pueden pagar. O sea, los tienen que abandonar. A ver, hay muchas situaciones. No es que no tengan corazón. No todo es así. Hay de todo. Y ahora tampoco es tan así. Se ha flexibilizado la política de hijo único. Claro. Con lo cual, echando a cuenta, situación del boom de las niñas chinas y demás, hubo una despoblación de personas femeninas. O sea, hubo generaciones enteras... Tienen un problema. Que se han perdido, digamos. Se han perdido las niñas. Que vale, estupendo que cuando el hijo se case, va a traer a casa a una hija. Pero tiene que existir esa hija, esa mujer. Debe tener alguien con quien casarse. Entonces, todo eso lo están intentando cambiar. Las niñas ya las adoptan, pero allí. Anda. Entonces, claro, ahora, por ejemplo, suelen ser adopciones... De niños. De niños y con necesidades. Y con necesidades. Luego también está el tema que te comentaba antes de la imagen pública. Un país que se precie, no puedo decir, no puedo soportar a mis cargas sociales. Ancianos, huérfanos. Entonces, todo eso, pues China, tal y como la conocemos, da igual, potencia, un régimen, otro, da igual, lo que tú quieras. La imagen también está cambiando. La potencia lo es. Entonces, lógicamente, todo eso también se cuidan de cambiarlo. Bueno, los trámites, ese año de espera, todo mucho más ágil y tal, porque el niño presenta una serie de necesidades especiales. En este caso, Ángel. Sí. Si permites, sí fue un paso extra decirles a los niños, vamos a adoptar otro hermanito, pero esta vez va a tener necesidades especiales. O sea, la segunda parte no la sabían, pero sí que veían el deseo de... Sí, exactamente, pero ¿qué sucede? No pasa nada que un niño, pues venga, pues un poquito enfermito, lo que sea, pero hay que concretarlo. Entonces, ahí Carolina, sobre todo, decía, mira, pues un simple labio neporino, de la gran mayoría de cosas que, como suelen venir, porque parece que aquí está muy tratado, esto es normal, ¿vale? Les estuvo poniendo los casos, pues que eran más comunes de las malformaciones o necesidades más comunes de niños que te dan en adopción con necesidades especiales. Entonces, pues yo les enseñaba imágenes, les enseñaba fotos, puede estar así, puede estar así. Y ahí, pues claro, eso sí les supone, además está bien, porque a ellos, qué guay cuando todo me viene, según yo lo planifico, pero espérate, que la vida no es así, entonces es un pasito más. Tuvimos que estar todos plenamente de acuerdo, y los pequeños me hacían mucha gracia, y le decía, mamá, si es que no da igual, el que más malito esté. Entonces, claro, dice, vamos, no me digas, pobrecito. Entonces, pues ellos mismos te animan. Una vez que ya dices así, dice, pues no pasa nada, y le vamos a querer igual, va a ser nuestro hermano igual. ¿Y Ángel, cómo es? Sí que es verdad que, cómo es, pues... Pues es una bolita. Bueno, ahora tienes cinco años, me habéis dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Llegó aquí con tres y medio. Con tres y medio, el pobrecito. ¿Y cómo llegó? Pues muy mal, porque casi no andaba. Claro, lo poquito que sabía hablar era de chino, con lo cual está aprendiendo a hablar español. Con su dificultad de la orejita, que oye peor, claro, porque tiene una microtia, que es una malformación en el oído, que tiene un oído que funciona bien y oye bien, pero por el otro no. Entonces, claro, pues resuman las dificultades, y el pobrecito, pues nada. Pero vamos, feliz desde el primer día, dando besos a todo el mundo, súper cariñoso, bueno. No, porque Ángel hasta ahora, ¿dónde había estado? Pues en un orfanato de... La información que tenemos, ¿vale? Para ser más objetiva. Pero vosotros habéis ido allí, si lo habéis visto. Sí, 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 sí. De hecho, mira, la situación de María era que era de un sitio suficientemente lejos como para que nosotros, donde la recogimos, hicimos los trámites y demás, no pudimos ir. Conocemos el orfanato por fotos y demás, pero no físicamente. Sin embargo, en Ángel hemos estado en la propia ciudad, porque era la capital de provincia donde hacíamos los trámites, hemos ido por él, hemos estado cinco veces en el orfanato. O sea... Era totalmente distinto, ¿no? Sí, sí, no tiene nada que ver. Muy diferente. La historia está que a Ángel le puede haber afectado mucho el tema de su orejita y demás. Además, a nivel de desarrollo, pues, decías, no es ni mucho menos, pero físico, ¿sabes? De todo. Parecía un bebé de un año y medio. No era un niño de tres años. Decías que era incapaz de andar con tres años y medio. Prácticamente, o sea, daba pasitos, acababa de empezar a andar en ese momento. Por la información que tenemos, y un poco haciéndonos nosotros la cronología y demás, a los tres años y poco, empezó a sostenerse y a andar de la mano. Bueno, pero de esto de que se cae, o sea, no era ni mucho menos. Eso sí, luego de ahí a febrero, que ya se vino con nosotros, pues, marzo, pues, el niño ya en liso, en liso, ¿vale? En liso, sí. Pues ya andaba bastante seguro, ¿vale? Hoy corre. Eso te iba a preguntar. Y ahora, ¿cómo está Ángel? Hoy corre. Los primeros análisis del pediatra decía, un trote, no sé cómo era, no corría, ¿vale? No sabía correr, no sabía ni saltar ni nada. Pero avanzado en este año, bueno, todo el mundo que le ve, ahora al empezar el colegio trae a los profesores, madre mía, ¿cómo está Ángel? Como derrocha, alegría por todas partes. Qué bien. Oye, ¿y el resto de vuestros hijos qué dicen? Pues nada, pues encantados con el terremoto. Nada, si es que para ellos, como es algo normal y lo han vivido de pequeñitos, pues ya está. Y se encargan de él y le cuidan y le llevan y le traen y ya está. Lo principal de nuestra casa, Conchi, es que es todo muy natural. Por supuesto que además no encarta en los tiempos que corren y además con las diferencias... Obviamente. Claro que los niños saben perfectamente que son adoptados, maría los otros. Por supuesto no cabe aquello del bueno, como años atrás, ¿no? No se le va a decir a un niño que es adoptado o incluso todavía hoy oyes a alguien, es que quiero de tal país porque no se diferencian los rasgos. Pues bueno, ya está. Yo de verdad, cada cual. No entramos a valorar. En nuestro caso, todo es mucho más tranquilo, mucho más natural, ¿vale? Pues mamá, yo no he nacido de la tripa. Pues no, hija, no he nacido de la tripa, ¿vale? Muy pocas veces, porque es que han tenido mucha suerte con los colegios, pero alguna vez... Mamá, es que me han llamado China. Que lo eres. Y al respecto de los hermanos, saben que han venido, cada uno se le ha encontrado, porque Luis vino y se encontró que estaba María. Pero es que Carlos, seguramente que casi no se acuerda cuando no existía María, ¿vale? Que es todo muy natural. De tal manera que se quieren como hermanos, se pegan como hermanos, se pelean como hermanos. Y viven como hermanos. No hay ninguna diferencia del no, es que resulta que como yo soy adoptado, a mí no me regañes. O como tú eres adoptado, tienes derecho a elegir el yogur el último. No, no. Todo igual y ya está. Bueno, por último, que se nos echa el tiempo encima, ¿qué les diríais a aquellas familias que nos estén viendo? Y que, bueno, pues quizá tengan esa posibilidad, esa opción ahí, estén abiertos a la adopción. Pero en muchos casos puedan tener miedo, ¿no? Como decíamos antes, esos trámites burocráticos o el pensar que, bueno, cuándo me tocará. ¿Qué les diríais? Pues yo, por un lado, que lo tengan claro, que igual que tener un hijo, pues es eso, tener un hijo. Y es una gran responsabilidad. Entonces, eso lo tienen que tener muy, muy claro. Que puede que, como en un hijo biológico, venga todo fenomenal, o puede que no. O sea, eso también. Pero que pierdan el miedo. Que pierdan el miedo porque nos dan mucho más de lo que nosotros podemos pensar que le damos a ellos. Entonces, ¿yo? Sí, efectivamente, yo jamás me dirigiré... En una situación, como comprendes, es muy fácil lo de, ah, pues lo más normal, pues te presentas a alguien, ah, pues tienes familia, si hay cinco hijos. Normalmente ahí se para la conversación. Pero bueno, si ves que tiene que salir a reducir, bueno, pues dos hijos son adoptados. Pero de primeras, yo tengo cinco hijos, ya está. Punto, se acabó. Como tú has dicho, son míos. Quiero decir. ¿Vale? Entonces, bueno, pero si se da el caso, ¿no? Oye, pues tal. Enseguida, pero yo lo entiendo, ¿de acuerdo? Porque si alguien me dice, es que yo soy del Madrid, y dice, ah, pues yo soy del Barça. O sea, enseguida te da con la contra, ¿no? La contra, su opinión. No pasa nada, ¿vale? Muchas veces he dicho yo, para mí mismo, no me cuentes, yo te estoy diciendo que son mis hijos, casi que no me importa lo que tú quieras. Pero bueno, el comentario es, digamos, obligado o normal, natural. Si voy a lo siguiente, ¿vale? Pues oye, pues mi hija, es que estás adoptado, es de China, o tengo dos hijos adoptados y tal. Ay, yo había pensado yo alguna vez. Ahí sí, ahí sí te digo, igual que te digo, bueno, pues yo soy del Madrid, tú del Barça, estupendo, tal. Y ya está ahí ahí. Cuando dice, no, porque es que yo había pensado, pero alguna... Oye, que yo no quiero ser ningún cargo de conciencia para ti, ¿vale? Quiere decir, ya está, con toda naturalidad yo, y con toda naturalidad tú, que yo no llamo, y es con lo que te contestaba. O sea, no me voy a dirigir nunca a una familia a decirle, oye, planteate si quieres adoptar. No, ¿vale? Yo te voy a contar cómo me va a mí. Tú la pregunta que me has hecho es, los que ya tienen esa pregunta, ¿de acuerdo? Y entonces, efectivamente, a eso sí les contesto yo, igual que la ha contestado Carolina, ¿vale? O no sé si le quieres dar mucha profundidad. O sea, las dos explicaciones que yo tengo son, mira, no sé si quiero decirte, oye, dale a tanta profundidad, como tú, tú de tener un hijo natural, biológico, ¿vale? Le darías mucha, mucha, me da mucho miedo, lo voy a reflexionar mucho, lo voy a posponer, tal, ¿no? O dirías, oye, mira qué bien, y me encuentro con ganas de afrontar lo que es un hijo, ¿de acuerdo? Para mañana, ¿correcto? O por el otro lado, no le des ninguna profundidad. Quiere decir, mira qué bien, un hijo, ah, qué bien, lo hemos encontrado, estupendo, ¿vale? Quiere decir, a partir de ahí, entre el uno y el otro, me da igual cuál sea tu postura o la del... Y pida ayuda a Dios, que es lo que yo hago. Si tú me lo has inculcado ahí dentro, pues, Señor, ayúdame con ellos. Las diferencias, bueno, alguna diferencia va a ser añadida, ¿vale? Pero muy pocas, o sea, son más las similitudes. Y por supuesto, lo que decía Carolina, ni siquiera lo hemos tocado a lo largo de toda la entrevista, lo de, pero, ¿por qué adoptas? Por una generosidad. O sea, sí, llámalo, o sea, ¿por qué tienes un hijo? Por un acto de generosidad, porque quieres compartir tu vida, porque... Por lo mismo, ¿vale? Pero no diferente. O sea, la pregunta y la respuesta no es diferente lo biológico de lo adoptivo, ¿vale? Entonces, ¿por qué adoptas? Porque quieres que tu hijo tal y que cual... Simplemente quieres compartir la vida. Y por eso tienes hijos naturales, y por eso tienes hijos biológicos. De hecho, ¿cuántas veces no dices? Te pondrás en caso. ¡Qué generoso eres! Bueno, pues no sé si soy generoso, quizás soy egoísta, porque si en el momento en el que ves un hijo y dices, qué bien me lo paso queriendo a mi hijo y que mi hijo me quiera a mí, ¿no? Pues eso es generosidad, estupendo, pues entonces es generoso. ¿Eso es egoísmo? Pues entonces soy un tío egoísta. Sí, claro, depende. Bueno, ¿qué me ha parecido intuir que a lo mejor hay una tercera adopción? No. No, Carolina, no. No, no, no. Porque los niños sí, ¿no? No, no, no. Por los niños sí. Me sirve como chiste, ¿no? Que fíjate, cuando empezamos la adopción de Ángel, que ya veníamos ronroneando, ¿vale? Pues la gente me decía, fue el año que hicieron los dos pequeños la comunión. Y mi familia decía, bueno, ya has terminado, es un comentario mítico, ya has terminado. Y yo, como preveía que ya estábamos en medio, decía, por ahora. Entonces, desde ahora en mi familia, cuando me comentan algo, jo, ya tienes cinco hijos, ya... Por ahora. Por ahora. No, realmente sí que es verdad. Creemos que no, creemos que nuestra familia está cerrada, o sea, no cerrada en banda, sino formada. Pero ¿y si mañana Dios dice lo contrario? Basta con que empieces otra vez a tener esa inquietud de no sé qué, no sé cuánto y tal. Hombre, ya nos vemos, nos empezamos a ver más... Ya la edad también, ya... Un poco... Tenéis mucha ayuda en casa, ¿eh? Sí, porque ya tenemos... Los mayores son padres y madres casi. Son muy mayores. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias, porque desde luego sí que sois generosos al venir aquí y compartir todo esto con las personas que nos ven a través de la televisión, con nosotros, que tanto nos enriquece el testimonio, pues, de familias, que yo creo, sí que creo, Ángel, que aunque existe algo de egoísmo en el disfrutar de los hijos, pero hay que ser muy generoso... Tiene lo cuidado. ...para tenerlos, para decir ese sí. Muchísimas gracias, Carolina, Ángel, por estar con nosotros. Un beso a esos cinco niños maravillosos que tenéis. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por su compañía. Volvemos la semana que viene, les espero aquí en Escuela de Mañana. Adiós.